Mi candidata de mi partido, como otro cualquiera, porque esto no es porque voy a ser diferente con este o con este otro. Esa es la razón. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. Fíjense que he oído, he escuchado, la otra vez les decía, algunas pláticas en las cuales alguien dice el síndico, ¿qué es el síndico? El síndico, yo he escuchado, aclárate por favor, hay gente que dice, no, el síndico es el achichincle del presidente, ¿no señor? El síndico viene en una boleta completamente aparte del presidente. Y quiero decirles que tal es el caso que incluso yo discutía, no discutía, platicaba con alguien, con los que saben un poquito más de leyes, sobre, bueno, ¿quién le toma protesta al síndico? Porque creo que voy a llegar, espero, espero que voy a llegar. Aunque es una contienda y cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder. Pero quiero decirles que al síndico, ¿quién le toma la protesta al presidente municipal? Y al presidente municipal, ¿quién le toma la protesta? Porque son elegidos de diferente manera, no así los regidores. Los regidores van en conjunto con el presidente municipal. Y él sí puede tomarles la protesta a los regidores. Pero eso hay que verlo, hay que plantearlo. Yo quiero decirles lo siguiente, el síndico municipal, el municipio es sin duda donde la relación entre el pueblo y el gobierno es cotidiana y permanente, donde los reclamos sociales por ascender sus demandas y necesidades se hacen reales. La palabra síndico, quiero decirles, que proviene de las raíces griegas, que es sin, con, que quiere decir con, y dic, justicia. Otros autores atribuyen su origen al francés, síndicos, que significa delegado de la ciudad. En cualquiera de los casos, la definición tiene que ver con el cuidado de los intereses de una corporación. Por lo que no es casual que la palabra síndico tenga la misma raíz que la palabra sindicato.